...a la cantante, pero nosotros vamos a hacer un montaje paralelo a este vídeo. Un montaje con imágenes de la vida de Isabel Pantoja, que seguramente por despiste... Totalmente, pues mira, pues se ha... Que iba demasiado sexy. Malas. Pues si iba ideal. Malas. Llévame al gorongoro. Los gastos, yo creo que más. Llévame al gorongoro o a la Buchinger, por ejemplo. Sí, desde luego. Tiene buenos temas, la verdad, el taburete. A pocas horas que Tamara Falcó ingrese en la clínica Buchinger para comer 250 calorías diarias. 250 calorías diarias. Vale, vale. Sí, que va a ingresar con su madre y Vargas Llosa, pues Tamara se ha sacado un peso de encima, Carmen. Sí, efectivamente. Lo que se ha quitado, se han agotado desde hace semanas que las puso a la venta en su web. Y atención, porque ellas no son las manos, se lo quitaron de las manos, ¿sabes? Oye, yo, Jesús Mariñas y Lidia Lozano, es que Camilo lleva una vida muy diferente a la que debería llevar un hombre... ...que ha vendido 70 millones de discos. ¿A qué se refiere? Órdenes de que no vigilara la parte de atrás de la casa en sus rondas. La verdad, Carmen, es que llama la atención que 38 años después del asesinato de los marqueses de Urquijo... ...sigan habiendo tantas preguntas sin respuesta. Nosotros hemos querido hablar con Melchor Miralles, que escribió un libro de investigación sobre el caso... ...para intentar encontrar algunas claves a todas estas... Bueno, posiblemente veremos mañana imágenes así en el posado, en el Palacio de la Almudadena en Mallorca... ...porque mañana nuevo posado de la familia real en Mallorca a eso de las 8 y media de la tarde, o sea que tenemos imágenes... ...donde asistirá la reina Emérita, la reina Leticia y... ...la infanta Sofía y el rey Felipe. Y el rey Felipe porque recibe el punch para hacer las fotos. Y también estaremos pendientes de otra familia que está celebrando el Panto Cumple... ...a ver qué ha pasado, a ver cómo ha acabado esa historia... ...y también, cómo no, del estado de salud de Camilo Sexto, que seguimos ahí pendientes de todo. ¡Hasta mañana! ¡Más madroño! ¡Chao!